Docentes del Guayas dejaron las aulas y participaron... Irracionales y violentas, como solían ser las marchas de la UNE, fueron las organizadas para oponerse a la evaluación al desempeño docente. El discurso político, y no técnico, que se escrimía, era que los profesores quienes no obtenían una buena calificación serían despedidos. Fue la última paralización que tuvimos de docentes cuando se empezó el proceso de evaluación. Sí, los profesores asustadísimos la primera vez, más que asustados, asustados por el sindicato docente, decían, nos van a votar a todos, esto es terrible, es un acoso a los docentes. Se evaluó a los docentes, no se votó a nadie. Entonces los profesores decían, qué raro, aquí algo pasa. Se evalúa a nuevo, los mejores docentes reciben un bono. A los que no pasaron los exámenes se les da cursos adicionales, personalizados. Algo pasa, entonces ahora las evaluaciones de los docentes van contentos. En medio de niebla, campos y montañas, en Cañar, los niños alegran el paisaje bello y agreste. Aquí, hace algunos años, Ibelia Guillén es maestra del Colegio Carlos Cueva Tamariz. Su compromiso, conocimientos y vocación se fortalecieron con tutorías ejecutadas por el Gobierno Nacional para la capacitación de sus maestros. Yo soy maestra de sexto año de básica. Yo les doy todas las áreas que vienen en el currículum. Yo aprendo mucho más de ellos que ellos de mí. Es un compartir experiencias hermoso. Entonces, yo me siento muy satisfecha con la labor que realizo día a día. ¿Y determina qué tipo de triángulo es? ¿Y determina qué tipo de triángulo es? Bueno, le digo con esto de que el Gobierno quiere un cambio en la educación, quiere una educación de calidad y de calidez. Optó él por llamar a unas evaluaciones. Y he asistido a los cursos que el Gobierno nos está dando al Magisterio. De ahí hicieron una selección. De esa selección de cinco personas en mi provincia, resulté electa yo. Es una responsabilidad grande, pero que me da mucha alegría, mucho gusto. Ahora Ibelia ha sido elegida por medio del proyecto de las mentorías como capacitadora de docentes dentro de su región. La mentoría es un trabajo de acompañamiento en el que tanto los maestros que van a ser intervenidos como la mentora en sí, vamos a aprender mutuamente experiencias y nos vamos a ir nutriendo, porque si es que usted y yo nos ponemos a conversar y estamos en el mismo nivel, usted va a aceptar buenamente la sugerencia que le haga su compañera. Entonces es un nivel interno en el que queremos el cambio. Sí, un cambio interno, un cambio de nuestras prácticas educativas. Invertir en los maestros es invertir en educación. Es un acompañamiento, una guía que vamos a darles a nuestros compañeros. Como le digo y le repito, de igual a igual. Una estrategia que me gustaría mencionar es aquella que llevamos adelante en conjunto con Cenecit y es lograr que aquellas personas que obtengan los más altos puntajes en las pruebas de admisión a las universidades sean aquellos que opten por la carrera educativa. Ese creo que es un mensaje claro. La persona que haya obtenido una excelencia académica será la persona que logre entrar a una carrera educativa. Es bastante complicado el camino para lograr esa revalorización, pero creemos que todas estas estrategias apuntan justamente a que la sociedad vuelque sus ojos a este nuevo docente y que realmente los jóvenes vean en esta carrera una posibilidad.